muy buen día bienvenidos a 21 tracking coach vamos a mirar dos en este caso comodities vamos a ver wti petróleo referencia texas y vamos a mirar también el metal dorado en este momento crudo cotizando en 44 con 52 dólares por arriba ascendiendo punto 0 52 por ciento vamos a mirar nuestro marco semanal bueno la semana anterior pues hay varios informes publicados en una lista de bancos entre ellos goldman sachs donde recortan sus proyecciones para el precio del petróleo en este año debido al excedente energético es que es mucho mayor a lo esperado y también a los inconvenientes que ha tenido la economía china por lo tanto no descartan un mundo con precios del petróleo o del barril en 20 dólares vamos a mirar técnicamente el marco semanal recordando que es un activo que conserva la tendencia completamente a la baja semanas anteriores por lo que ha hecho es una corrección dejando también una vela de rango amplio veremos si este activo pues esto dependerá de si se lleva el soporte prácticamente si cae por debajo de los 42 puntos no pensaría que otra vez puede visitar las mínimas de los 37 con 80 aproximadamente y volver a visitar las mínimas de agosto de este 2015 y ya esto se convertiría en un patrón alcista siempre y cuando pues se lleve la resistencia prácticamente de los 49 dólares es un activo que tendría espacio en la parte superior para visitar 54 zonas de los 57 incluso acercarse otra vez a los 62 puntos que también fueron máximos que logró precisamente en mayo de este 2015 todavía la tendencia se mantiene a la baja pasa es que las últimas tres semanas como observamos acá ya hemos tenido velas de indecisión es precisamente porque el precio ha visitado la zona de resistencias o se ha mantenido entre la zona de resistencia y la zona del soporte a mirar aquí en el marco diario para apreciarlo mucho mejor estas tres semanas han sido de consolidación es un activo que podría perfectamente visitar incluso pues media model 200 línea de tendencia principal en el marco de oro pareciera esto más un patrón de continuación alcista pero para largos prácticamente pues el precio de quedar como mínimo por encima de este nivel por encima de los 48 puntos para visitar zonas de 52 puntos línea de tendencia principal en la parte superior que actuará como resistencia y esta media model de 200 periodos que también era las veces de resistencia para cortos el precio debe quedar prácticamente por debajo de todas estas zonas 42 con 80 puntos para ir a buscar cortos pues hasta las mínimas de este 2015 así que en el momento pues el petróleo como lo vemos un poquito más lateral un poquito más encasillado en esas zonas entre la resistencia y el soporte eso claramente lo vemos en un marco menor como el de cuatro horas donde aparece en una zona de congestión acercándose a la media model 200 en este en este momento pues vemos muy cercana el precio la media model 200 quiere decir que hay una zona de congestión bastante clara y marcada todavía se mantiene la tendencia que es completamente bajista y bueno para poder por realizar algún tipo de operación necesitamos que el precio salga de esta congestión del marco diario veremos si se si el movimiento pues se va a favor de la tendencia sean cortos o si por el contrario pues es capaz de vulnerar la parte superior de la resistencia para ir a buscar largos en contra de la tendencia y bueno vamos a mirar oro bueno aumentando 1.31 por ciento vamos a mirar aquí el contrato de oro vamos a mirar técnicamente es un activo es que ahorita cotiza en 1.106 puntos y cae menos 1.5 por ciento bueno aquí también claramente la tendencia que traemos aquí es completamente bajista este es un marco como el semanal aquí pues vemos que el precio de llevarse la zona actual de soporte los mil ciento cinco puntos podría que otra vez caer hasta los mínimos mil con 84 puntos aproximadamente y de esta forma desarrollar este patrón de continuación bajista es un activo que en este año lo que hizo fue visitar también los mínimos del 2009 en el marco diario vamos a mirarlo por aquí técnicamente pues no deja de ser esto una formación bajista pero está en plena zona de soporte de hecho aquí lo detiene las zonas de los mil ciento cinco puntos y esta es una zona clave para buscar cortos si por el contrario lo que hace el precio es otra vez quedar por encima de zonas como los mil 125 lo que puede pasar es que visite la resistencia de los mil 145 puntos aproximadamente que coincide también con esta línea de tendencia principal así que estaremos pendientes de la de la profundidad de la corrección en el marco semanal dibujo un patrón de continuación bajista en el marco diario también pero es clave la ruptura de los mil 105 para seguir buscando cortos así que por el momento haciendo una corrección es interesante porque no presenta ningún tipo de movimiento extendido sabemos como el precio pues está muy cercano a lo que es media móvil 200 en el marco diario en el marco de cuatro horas también observamos como la media móvil 200 periodos está bastante cercana al precio es decir no hay ningún tipo de sobrecompra o sobreventa así que cortos por debajo de las zonas de los mil ciento cinco puntos y bueno ya si la corrección es muy profunda en un marco como bueno si se lleva la resistencia a los mil 125 pues ya cambiaremos llegando por supuesto que es un activo también que está está muy bueno es muy volátil ante los fundamentales y este jueves precisamente la señora jelen la presidenta de la reserva federal anunciará bueno si mantiene los tipos de interés para eeuu si los aumenta o si los van a hacer de forma gradual por supuesto que son activos muy sensibles a cualquier tipo de fundamental y en el caso de oro pues es un activo refugio así que estaremos pendientes y bueno esto fue todo por hoy se despide ustedes salió al naranjo del equipo de 21 trading coach y nos vemos en una próxima oportunidad gracias por mirar el informe